Ahora voy con la bachata Hoy sí me siento contento, ay Dios Tengo las aves de tomar Porque yo sé que esta noche, ay Dios A mí me van a matar Llegó la mujer que quiero, ay Dios Y ahorita le voy a dar Voy a darte cariñito, pa' que me come enterito Le voy a decir mi negra, yo quiero una robadita Te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a pasear Yo quisiera que esta noche, tú me acabes de matar Amaneci medio loco, ay Dios Con nadie quisiera hablar La mami que yo más quiero está aquí Y aquí la vi a buscar Vámonos de aquí mi negra, a caminar por ahí Yo quiero que tú me mates, porque no quiero vivir Yo te voy a dar calor, porque tú lo necesitas Por eso es que yo caramba, te daré una robadita A lo pronto me dejas, voy a caminar Vámonos de aquí mi negra, a lo pronto me dejas, voy a caminar Vámonos de aquí mi negra, voy a caminar Yo con cariño, yo con cariño, yo con cariño, yo te voy a dar Una bachata A romperte el corazón, mami Y aquí mi negra, voy a caminar Mámonos de aquí mi negra, voy a caminar Mámonos de aquí mi negra, voy a caminar Mámonos de aquí mi negra, voy a caminar Quiero dormirme en tus brazos, ay Dios Mami no me tengas pena Que si muera por mi gusto, ay Dios La muerte me sabía buena Por eso es que yo te pido, ay Dios Que tú me mates muy negra Ahora sí voy a beber y me voy a aprovechar Porque ahorita mi compadre, yo me la voy a llevar Le voy a dar cariñito, pa' que me coma enterito Esta noche esa morena, le daré una robaíta Hasta pronto en ella, voy a caminar Con cariño, yo te voy a llevar Hasta pronto en ella, voy a caminar 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 Hasta pronto en ella, voy a caminar